El cambio climático no es un mito, por el contrario, es un problema serio. Y si bien los cambios climáticos son parte de los ciclos de nuestro planeta, eso no indica que no debemos actuar. En el 2021, por ejemplo, se vieron temperaturas récord en América del Norte, el sur de Europa y Asia Central. Lo que llevó a las autoridades a investigar el impacto sobre las actividades económicas de estas olas de calor. Y los resultados no son nada esperanzadores. Y es que, si ya las altas temperaturas en estas regiones eran preocupantes, sepan que estos récords de temperatura están siendo pulverizados este verano boreal. Como saben, los costos de toda una gama de productos ya están aumentando drásticamente como resultado de la inflación. Pero los precios de los alimentos se podrían incrementar aún más a medida que el mundo enfrenta olas de calor que, indudablemente, afectarán a los cultivos. Si es que, ya no los están afectando. Una sequía sin precedentes está afectando a casi la mitad del continente europeo. Y una muestra de ello es el hecho que, por ejemplo, en España, se hayan secado embalses y haya otros agrietados. Así como la caída del nivel del agua en arterias importantes como el río Danubio, considerado el segundo río más largo de Europa, o el río Rhin, que cruza países como Suiza, Alemania o Francia, o el río Po, importante río al norte de Italia. Estas quejas de la naturaleza, entre otros daños, causan un golpe devastador en las economías agrícolas, que, entre otras cosas, fuerzan restricciones de agua, provocan incendios forestales y amenazan a las especies acuáticas. En pocas palabras, Europa se encuentra en un grave problema. Si bien los calurosos veranos en Europa hacen que millones de turistas de todo el mundo lleguen a visitar el viejo continente cada año, lo cierto es que, si son demasiado altas, pueden afectar la actividad económica en otras esferas y, al mismo tiempo, reducir la productividad laboral a través de mayores tasas de mortalidad, enfermedades o menor eficiencia. Aunque mucho se habla de cómo la escasez de trigo proveniente de Ucrania causa el hambre en el mundo, lo cierto es que Alemania y Francia producen casi el doble del trigo que Ucrania. En términos de volumen, sepan que la comunidad europea es el mayor productor de trigo del mundo, seguido de China, la India, Rusia y Estados Unidos. Y como no solo de pan vive el hombre, la sequía en el hemisferio norte afectará al cultivo del resto de cereales y, de forma dramática, al mercado alimenticio mundial. Lamento decirles, pero, una vez más, podemos ir preparando nuestros bolsillos. Soy Gabriel Bulgakov y en este video les hablaré de la tormenta perfecta que está viviendo parte de Europa. Aunque hablar de tormenta en una región que sufre sequía, incendios, olas de calor y una crisis energética, suena macabro. Les explicaré qué es lo que está pasando en Europa con sus ríos, sus reservas de agua y las consecuencias mundiales. Todo lo que vamos a explicarles a continuación es un spoiler de lo que puede esperarnos en nuestros países si no hacemos las cosas bien. En Alemania y Polonia están recogiendo toneladas de peces muertos en un río a causa de la reducción del caudal y su salinización. Y esto es solo un ejemplo de la peor sequía del viejo continente en 500 años. Que si nos ubicamos en esa época, a cada latinoamericano se nos ponen los pelos como los míos. No parpadeen porque lo que veremos hoy es muy triste, desgarrador y apocalíptico. Sin más introducción, empecemos. Seguramente muchos de ustedes ya han visto en las noticias o en redes sociales imágenes de una Europa en llamas, cultivos resecos y ríos a bajos niveles nunca antes vistos. Impulsados por el cambio climático, un invierno y una primavera mucho más secos, seguidos de temperaturas veraniegas sin precedentes y repetidas olas de calor. Todo ello han dejado las vías fluviales esenciales de Europa con caudales mucho más bajos de lo usual y cada vez más sobrecalentadas. Y eso es un problema serio. En toda Europa, la sequía está reduciendo a charcos los ríos que alguna vez fueron caudalosos, con consecuencias potencialmente dramáticas para la industria, el transporte, la energía y la producción de alimentos. La sequía más grave de Europa en 500 años está afectando a hogares, fábricas, agricultores y mercancías en todo el continente. Ya que los expertos advierten que los inviernos más secos y los veranos abrasadores alimentados por el calentamiento global significarán que la escasez de agua se convertirá en la nueva normalidad. El Observatorio Europeo de Sequía calculó que el 45% del territorio de la Unión Europea se encuentra bajo advertencia de sequía y que el 15% ya estaba en alerta roja a mediados de julio. No en vano, la Comisión Europea colocó en una situación crítica a varias regiones. Sepan que una porción asombrosa de Europa está actualmente expuesta a niveles de alerta de sequía o sequía directamente, asociados con el déficit de humedad del suelo o su combinación con el estrés de la vegetación. Y es que, en comparación con los meses anteriores, el riesgo de sequía ha ido en aumento, especialmente en Francia, Rumanía y las regiones vecinas, así como en el oeste de Alemania y varias regiones mediterráneas, como el centro y sur de Italia, sur de Grecia, Croacia, Bosnia y Herzegovina y la península ibérica. De hecho, las regiones que ya estaban afectadas por la sequía en primavera, como el norte de Italia, el sureste de Francia, algunas zonas de Hungría y Rumanía, se encuentran actualmente peor. No ha habido lluvias significativas durante casi dos meses en el oeste, centro y sur de Europa y se espera que el periodo seco continúe en lo que, según los expertos, podría ser la peor sequía en 500 años. En Loira, uno de los ríos más importantes de Francia, ahora se puede cruzar a pie. El Rhin, que es la vía fluvial más utilizada en Europa, se está volviendo rápidamente intransitable para el tráfico de barcazas, que es un gran problema para Alemania. En Italia, el río Po está 2 metros por debajo de su nivel promedio, mientras en Serbia están dragando el Danubio para profundizarlo y mantener los barcos en movimientos sin problemas. La sequía en gran parte de Europa es crítica. Tuvieron un déficit de lluvias de invierno y primavera, a lo que se unieron las primeras olas de calor nada más empezar el verano. Debido a esto, al bajo nivel de los ríos en Europa, ya que los volúmenes de agua almacenados también se agotan, los países más afectados pueden verse obligados a adoptar medidas extraordinarias de gestión de agua y energía. La falta de lluvia significa que el contenido de agua del suelo se ha reducido y esto dificulta que las plantas puedan extraer agua de él, lo que ha provocado un estrés generalizado en la vegetación, que afecta el crecimiento y desarrollo de las plantas. Los países más afectados son Italia, Francia, Alemania, Hungría, Portugal y España. El impacto de las olas de calor actuales en la producción de cultivos es complejo, porque depende de la clase de cultivo y la ubicación geográfica. El estrés por agua y el calor están reduciendo el rendimiento de los cultivos de cereales en media Europa y eso a la larga solo profundizará la crisis del costo de vida. Según un informe, se espera que la producción de maíz de la Unión Europea sea 12,5 millones de toneladas inferior al año pasado y se proyecta que la cosecha de girasol sea 1,6 millones de toneladas inferior. La sequía que azota este año a Italia no se puede comparar con las cifras que se registraron durante los últimos 230 años, pues la cuenca del río Po tiene el nivel más alto de severidad de la sequía. Se ha declarado la emergencia en cinco regiones italianas y la disponibilidad insuficiente de agua ha llevado a múltiples restricciones de su uso en los municipios. La producción de arroz en el Valle del Po, que representa alrededor del 40% de la producción agrícola de Italia, está amenazada y los productores han advertido que se puede perder hasta el 60% de la cosecha. En el norte de Italia, que es por donde cruza el río Po, se han implantado medidas como el racionamiento de agua para el regadío en campos, la prohibición de llenar piscinas y regar jardines particulares, así como cortes de suministros nocturnos. Gran parte del sur y el este de Inglaterra tuvieron el mes de julio más seco registrado desde 1935 y algunos proveedores de agua ya han anunciado restricciones que afectan a millones de personas. Los productores de frutas y verduras anticipan varias pérdidas de cultivos como frijoles y bayas, al tiempo que en algunas poblaciones inglesas se ha prohibido el uso de mangueras. Los problemas aumentan en un país donde en junio la inflación alcanzó el máximo en 40 años debido al aumento de los precios del combustible y los alimentos. Francia también ha tomado serias medidas para restringir el uso del agua. Más de 100 municipios franceses no tienen agua potable y están siendo abastecidos por camiones cisterna. Los agricultores de todo el país tienen dificultades para alimentar al ganado debido a la sequía de los pastizales, mientras que el riego ha sido prohibido en grandes áreas del noroeste y sureste debido a la escasez de agua dulce, dado que las lluvias apenas alcanzaron el 12% de lo necesario. Una cifra de impacto lo dice todo. En el 80% del territorio francés hay restricciones por problemas con el agua. No podemos olvidar que Francia es el cuarto mayor exportador de trigo y uno de los cinco principales exportadores de maíz a nivel mundial. Y las malas cosechas debido a la sequía pueden aumentar la presión sobre los suministros de cereales. De hecho, según el Servicio Meteorológico Meteo France, se trata de la peor sequía en el país desde 1958, que es el año cuando recién comenzaron a llevar los registros. Además, la situación en Francia se ve agravada por los masivos incendios forestales. En la región de Gironda, el fuego destruyó la semana pasada numerosas viviendas y provocó la evacuación de unas 10.000 personas, arrasando aproximadamente 6.200 hectáreas. La situación también es difícil en toda la península ibérica. En España, que vivió en julio el mes más caluroso desde 1961, los volúmenes de agua almacenada en embalses son actualmente un 31% inferiores a la media de los últimos 10 años. La mayoría de las restricciones de agua se han impuesto a los usuarios domésticos y las autoridades rurales a menudo se muestran reacias a frenar la explotación frecuentemente ilegal mediante pozos por parte de los agricultores de un recurso cada vez más escaso, a pesar de que la agricultura representa el 90% del consumo de agua de España. La reactivación del turismo posterior a la pandemia también ha aumentado el consumo de hasta un 10% en ciudades como Barcelona, donde es probable que se impongan restricciones al consumo de agua el próximo mes. Lo mismo ocurre en Galicia y Andalucía. En Portugal, donde las temperaturas volvieron a superar los 40 grados Celsius la semana pasada, la energía hidroeléctrica almacenada en embalses está a la mitad de la media de los 7 años anteriores y junto a España están experimentando condiciones propicias para los incendios forestales. Portugal, junto con Polonia, ha pedido a sus ciudadanos que reduzcan el uso del agua para aliviar la presión del sistema europeo. El Rhin, una vía fluvial vital del noroeste de Europa, utilizada para transportar petróleo, gasolina, carbón y otras materias primas, conecta el corazón industrial de Alemania con los principales puertos de Rotterdam en Países Bajos y Amberes en Bélgica. Algunas embarcaciones están operando al 25% de su capacidad para evitar encallar, aumentando el valor del flete hasta en 5 veces. Por allí se transporta carbón, uno de los bienes más preciados este año en las centrales eléctricas europeas, después de que decidieran evitar comprar gas a Rusia. Y por este río también se transportan materias primas vitales para gigantes industriales. La sequía ha golpeado las vías fluviales alemanas justo cuando se supone que los buques de carga deben transportar mayores cantidades de carbón para dar servicio a las plantas de energía. Una interrupción total del tráfico de barcazas en el río Rhin afectaría duramente a la economía de Alemania y de Europa. La solución podría ser llegar a un acuerdo con Rusia para que le suministre gas como antes. Pero a estas alturas no parece que por allí vayan los tiros. La escasez de forraje para el ganado como resultado de la sequía podría provocar una importante escasez de leche en Europa desde septiembre hasta comienzos del año entrante, es decir en la época más fría de la temporada. En Suiza la industria láctea ha sido la más afectada. De hecho en el cantón de Obwalden hubo que llamar al ejército para que transportara agua en helicóptero desde el lago Sarnen hasta las vacas sedientas del pueblo de Cairns. En los Países Bajos, Holanda para los Amigos, se declaró una escasez oficial de agua la semana pasada. El gobierno aún no ha introducido restricciones en el consumo de los hogares pero ha pedido que hagan un mejor uso de este recurso vital recomendando pasar menos tiempo en la ducha, no regar los jardines ni lavar el auto en la calle. En Bélgica, que ha vivido el mes de julio más seco en 137 años y que espera que esta semana sea la más calurosa del año, se ha prohibido a los agricultores bombear agua para los cultivos. Los canales y ríos también están en mal estado. Muchos peces han muerto ya que la única agua que queda en algunas vías fluviales es efluente industrial o de aguas residuales. Ante esta situación, en Bélgica se ha restringido el consumo de agua en una docena de municipios de varias regiones de la nación. La falta de agua también está reduciendo o suspendiendo las operaciones de producción de energía hidroeléctrica y termoeléctrica en todos los países, lo que agrava aún más la crisis energética en el viejo continente. Y la escasez de agua también afecta a las plantas nucleares. Por ejemplo, la empresa eléctrica EDF se vio obligada la semana pasada a reducir la producción de uno de sus reactores nucleares en el suroeste de Francia, debido a las altas temperaturas del agua en el río Garona. Y ha emitido múltiples advertencias similares para otros reactores nucleares en la nación. En muchos países europeos, la producción de energía hasta principios de julio fue inferior a la media de los últimos siete años, especialmente en Italia, Francia y Portugal. Y las previsiones para los próximos meses no son mejores y pueden comprometer el suministro de agua, lo que mantendrá alta la competencia por este recurso vital en el viejo continente. Todo lo visto hoy sugiere que Europa no está preparada para lo que los científicos han estado advirtiendo durante tres décadas. La alta incidencia de las olas de calor afectará al suministro de agua. Pero no solamente los europeos no están preparados. Esto nos puede pasar a todos. Por eso, amigos, en América Latina hay que cuidar el agua, gota a gota, que se agota. Hay que cuidar los páramos y las fuentes de agua que hacen verdes a nuestros países. Necesitamos dejar de desperdiciar el agua y usar este recurso de manera más eficiente. Y tener mucho cuidado con las explotaciones de empresas extranjeras en nuestros países. Hay que hacer más controles y mejorar las exigencias en las infraestructuras para evitar que derrames dañen nuestros afluentes, como pasó recientemente en Perú con la española Repsol o en su momento con Texaco Chevron en Ecuador. Lo mismo ocurre con las explotaciones mineras que, como en el caso de El Cerrejón en Colombia, están perjudicando a los guayús. Somos potencias mundiales en recursos hídricos y eso, amigos, será más importante que el cobre y el litio. Deberíamos abogar por un mejor manejo conjunto de nuestros recursos y así estar preparados para la próxima guerra que se nos viene, la del agua. Si les interesa este tema, háganmelo saber en los comentarios. Un abrazo de paz a todos. Hasta la próxima.